del cambio de la política en el país. Buenos días. Buen día. Se fue. Muy buenos días. Ah, ok, está ahí. Buenos días. Ay, la maestra Luz Lene Plata. Buenos días. ¿Cómo está, Luz? ¿Cómo te sientes? Gracias. Buenos días. Buenos días. Estoy sumamente feliz porque no se había dado la República Dominicana en ocho o nueve meses un partido político logre llegar a tener escalos en el Senado y en la Cámara de Diputados. Es un esfuerzo extraordinario que ratifica el liderazgo de Lene Fernández y la disposición de nosotros como militantes de seguir trabajando porque la República Dominicana sea lo que soñó Juan Pablo Duarte. en otro orden quiero presentar mi solidaridad con el caso de la el caso de la candidata diputada ni a mí 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 no sé si realmente el conteo fue como obedecer si hay alguna situación de irregularidad yo pienso hago un llamado a la Junta Central Electoral a hacer la revisión adecuada porque sé lo que se siente cuando después que un pueblo pone y deposita su voto y que después de manera graciosa sea burlado en Mildes Sánchez usted podrá decirle ella lo que quiera sobre todo de que a veces es muy espontánea la expresión pero es una mujer que se ha dedicado al trabajo social en San Francisco de Macorís fuera de los partidos políticos trabajando en las cárceles trabajando en los hospitales trabajando con la juventud con la niñez y entonces yo siento que que debe ella ella merece que se que haya una reducción exhaustiva un reconteo un reconteo un reconteo de votos como a nuestro pueblo así que gracias gracias a usted mi querida hermana debe identificarse con eso que haga que quede comprobado realmente que fue en Buenalí bien bien gracias a la maestra Luz es importante que se haga un reconteo de votos todo mi abrazo igualmente yo difiero yo difiero de la maestra cuando ella dice que con León en un país que el que soñó Juan Pablo Duarte lo tuvo 12 años ahí y no lo hizo como que no lo hizo y todos los logros y como se entregó en el 12 el país que soñamos con León el Fernández y Juan Pablo vamos a la pausa vamos a la pausa ni bueno ni mal llévenselo